Montamos en un bus que va a pasar por la calle 7, se paga 2 dólares con 25 Uno puede usar el bus, hay buses gratis también, pero este no, este no Cuando fue la pandemia estos buses trabajaron gratis por dos años Uno se podía montar y no pagaba nada Asisten los buses gratis acá que son los trolley Aquí vamos para descansar ya, un día ajefriado, calor, grados a 95 grados Fahrenheit y estamos a temperatura térmica 105, 106 Buses Pullman, cámaras de seguridad, un tablero para ver por dónde vamos a estar pasando Dios le bendiga, Gerardo Núñez